Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes. A continuación, las noticias más importantes. Una nueva onda tropical afectará el territorio salvadoreño a partir de este martes, 5 de julio. El fenómeno provocará tormentas desde principios de la tarde en la zona central y occidental del país. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó que existe una probabilidad de un 80 y un 100% de caída de árboles y un 60 y 80% de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos. El ministro de esta cartera de Estado, Fernando López, agregó que para la tarde y noche de este martes y miércoles es cuando más cantidad de lluvia se espera en El Salvador, por lo que informaron que la pesca artesanal continúa suspendida en toda la costa salvadoreña hasta nuevo aviso por parte de Protección Civil. Sobre el huracán Boni, que dejó serias afectaciones en el país, el ministro de Medio Ambiente dijo que este ya dejó de generar influencia sobre el territorio. El presidente de la Asamblea Legislativa ingresó una iniciativa para aprobar un estado de emergencia nacional por el paso del huracán Boni, que en su paso como tormenta causó en El Salvador la muerte de dos personas y significativos daños en la infraestructura vial y hospitales de la red nacional. Con esta declaratoria, el gobierno puede hacer transferencias sin el aval de la Asamblea Legislativa y compras directas sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. El proyecto fue introducido a la agenda de la plenaria por el jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, quien pidió una dispensa de trámite. La pieza se incorporó a la agenda de la plenaria con 64 votos de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Miembros del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños denunciaron que elementos de la Fuerza Armada de El Salvador entraron ayer a las instalaciones de medicina legal en San Vicente, días después que empleados de medicina legal denunciaron cambios en los horarios de trabajo. De acuerdo con la secretaria general del sindicato, el director de medicina legal militarizó al instituto para atemorizar a los trabajadores y para que estos enseñen a los militares sus labores y que además los acompañen en los procedimientos. La prensa gráfica llamó al director de medicina legal, Pedro Martínez, para conocer su opinión sobre la presencia de militares en la sede de San Vicente, pero no atendió su teléfono móvil y tampoco respondió a los mensajes enviados. Un grupo de abogados demandó ante la Fiscalía General de la República al ex vicepresidente Óscar Ortiz y al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Los demandantes aseguran que tanto Ortiz como Olivo brindaron declaraciones en las que hicieron referencia a un golpe de Estado contra el gobierno. En el caso de Ortiz, el aviso interpuesto es por el posible cometimiento de apología del delito y por sedición. Con respecto al magistrado Olivo, solicitaron que sea investigado por el delito de proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición. Sin embargo, pidieron a la Fiscalía que proceda con una petición de desafuero en la Asamblea Legislativa, ya que actualmente es funcionario. Al cierre de esta nota, ninguno de los acusados respondió a las llamadas y mensajes enviados por el equipo de periodistas de la prensa gráfica. Gracias por informarse con nosotros. Le esperamos mañana.